La última vez que hice una publicación, sí, ya sé que desaparecí, por cierto, feliz año nuevo a todos, en dos meses hicieron que este rancio canal pasara de 1.500 suscriptores a 20.000, eso ni yo me lo esperaba, del aburrimiento y hasta tenía ganas de suicidarse. En fin, contestaré sus preguntas. Luis Uce, habla de cómo demandar a los CECID. Ok, no lo veo tan difícil, lo que sí es difícil es asumir los gastos y trámites de una demanda, solo porque te jodieron una itálica. ¿Te ayudaría una demanda colectiva ante la Profeco? Por alguna de las tantas negligencias que podrían pasar en esos talleres, pero tendrías que tener muchísima evidencia de que el problema de tu moto viene de parte del taller. Siguiente pregunta. Gameplay, de todo lo que dijiste entiendo que quieres saber cuál es el momento indicado para comprar una moto, lo que entiendo que sería una moto nueva. Existen tres opciones que te puedo recomendar bajo mi experiencia y experiencia de algunos familiares. La primera es en un evento de las agencias, como podría ser el aniversario o inauguración, normalmente bajan los precios unos 3.000 a 5.000 pesos. Un familiar compró una moto en el aniversario de la agencia y se la dieron a buen precio, y le regalaron una gorra de Honda. No es mucho y tampoco es la gran cosa, pero son 3.000 pesos menos al valor final de la moto. La segunda opción es a fin de año, comprando las supuestas ofertas del buen fin. Es exactamente lo mismo que en la primera opción, solo que tienes que comprar modelos del año saliente, y la tercera es comprarlo con descuentos a crédito, como lo sería en Electra o cualquier otro banco que tengas meses sin intereses. Aunque es la menos recomendada si no sabes administrar tu dinero. Leonardo Alonso Ariza habla de la baja cilindrada, así abarcas el 90% de la población. Sí, de hecho siempre lo hago, son las motos más atractivas para el contenido digital, porque normalmente los mismos dueños son los que piden los videos de sus propias motos. Sergio Sequeda nos pregunta, ¿Tienes que cambiar la velocidad cuando pasas un tope? Si lo que quieres es tener la columna en su lugar y no doblar el ring de tu moto, sí es recomendable bajar las marchas. Homelander 666 Habla sobre las cosas que deben de aprender antes de manejar, lo teórico y lo práctico. Bueno, en lo teórico, conoce tu reglamento de tránsito, con eso te evitas un par de extorsiones de parte de los estatales o tránsito. Y de lo práctico, aprende el servicio preventivo de tu moto, es indispensable que sepas cambiar el aceite, bujías y filtro de aire. También aprende a quitar la llanta si la moto se te poncha, te ahorrarás muchos dolores de cabeza con eso. Party Night Sobre el equipo de seguridad que se debe adquirir. Mira, la seguridad de moto, o en lo que tú quieras, es más que nada personal. Siempre veo que manejas sin casco, de a 4 personas por moto o con el teléfono en la mano. Y cuando se caen o chocan, lo primero que hacen es buscar un culpable. A lo que quiero llegar es que uses el equipo que tú consideres necesario. A mi parecer, y lo que hago siempre, es usar guantes de piel y un casco certificado. Es lo mínimo requerido para que yo me suba a mi moto. Me han pasado cosas como que me caiga una rama en la cabeza en plena carretera. Piedras que salen volando de los coches. Y afortunadamente, todo eso termina en rayones en el casco. Así que sí, si tienes una Itálica FT-125 y quieres salir con un monotraje, está bien. Pero lo mínimo que te recomiendo es siempre salir con casco. Siguiente pregunta, GrandSuperStream. En resumen, lo que me comentas, si te intentan robar, sacarías del servidor a tu agresor. ¿Y qué pienso de la pena de muerte? Mira bro, no sé cómo lo tomen las personas sensibles de internet. Y si me banean el video, lo entiendo. No es la primera vez que lo hacen, pero pienso igual que tú. Si alguien te agrede a ti o a un familiar, te roba o algo. Las autoridades no harán nada. El Ministerio Público es un asco. No consigues nada dando vueltas con sus carpetas de investigación. Y creo que la delincuencia se puede reducir exterminando al delincuente. No me hagan caso, pero es mi opinión. Iván, que de cierto es que Bayash tendrá motores KTM en el 2023. De hecho, sería al revés. KTM tiene motores Bayash desde hace varios años. 0113R explica el golpe de gas. Es curioso porque aprendí a hacerlo sin saber del todo conducir. Consiste en bajar las marchas al mismo tiempo que elevas las revoluciones. Para no sentir que la moto frena con el motor. Yo aprendí a hacerlo bien con régimen medio de revoluciones. Y ya que tengas práctica, puedes hacerlo cada vez con las revoluciones más altas. Don Botita, M.